Él es don Alexis Zamora Arce, usted lo recuerda en múltiples facetas, por ejemplo, ejecutivo municipal entre 1994 y 1998, también fue alcalde y un hombre que siempre se recordará como uno de los impulsores de lo que ahora se conoce como la tradición de diciembre, el festival Luces del Valle, un hombre ligado al trabajo comunal y también ligado a la ganadería. Un trabajo que hay que desarrollar, la ganadería, generalmente en este país los ganaderos, aunque mucha gente cree que los ganaderos son gente de mucha plata y no, es gente que está haciéndole frente al problema de las finquitas en la lucha y que ese es el medio de sustento que tienen las vaquitas ahí, entonces hay que trabajar mucho por mejorarle la genética, para que haya un poquito más de ayuda, más financiamiento, con tasas de interés más bajas. Trabajar por las comunidades siempre ha sido su espíritu. Me agrada mucho y me complace mucho haber participado en unos comités no contributivo. Antes estos comités se formaban en el cantón para hacer las visitas y hacer los estudios sociales de muchos ancianos que solicitaban pensión. Entonces, en ese entonces, estos comités hacíamos la visita y en la calle llevábamos el informe. Don Alexis recuerda cómo él y un grupo de funcionarios municipales soñaron en un festival que se convirtió en toda una tradición en el Valle del General. Un grupo de funcionarios municipales nos reunimos un día y me dijeron, Alexi, ¿por qué no trabajamos, hacemos eso? Hay que darle eso al cantón de Pedrito de León, hay que hacer actividades en el cantón. Yo creo que es importante que la gente a veces no tenga que salirse del cantón para estar en una fiesta bonita. El mismo cantón hay que hacerla para que la gente disfrute. Entonces, esa fue la idea y trajimos aquí eso, un gran trabajo. Recuerdo desde primero, porque ya no teníamos la experiencia, pero yo creo que nos salió bien. Después había veces, después de que pasó el primero, nos reíamos ahí entre toda la comisión de funcionarios que ya trabajó por ciertas cosas. Las cosas que uno no había contemplado y que se daban. Y este hombre dice no temerle a la muerte. Pero generalmente el pensamiento de uno es hacer el bien. Entonces, mientras uno haya llevado una vida de bien, uno debe tener temor a la muerte porque sabe que Dios lo va a premiar. Don Alexis Zamora Arce, viva su relato en Tras las Huellas de la Historia, este lunes 26 de agosto a las 5 de la tarde y el viernes 30 de agosto a las 8 de la noche en Televisora del Sur Canal 14. Y también vívalo por www.tvsur.co.sery.